Música Todos los días la misma, me levanto a las 4 de la mañana para esperar el camión a las 4 y media. Ya nos venimos a trabajar, esperamos a qué carro nos toca. Ya nos mandan cuadrillas, son varias cuadrillas, pues, con varias gente, con varios carros que cargan todos los días. Pues es duro, pero tiene que trabajar uno para cada dinero. Por el tiempo de calor, en mayo, el mayo pone bueno el calor, que no hay que ser uno del calor. Cuando empieza, cuando se mira el elote temprano, cuando empieza a amanecer, empezamos a trabajar nosotros. El elote, pues, son toneladas, pues. Como a esta le caben 18 toneladas, de tórtolos, de jaula, de terbo, de todo. O para llenar una canasta en menos de un minuto, en segundo. Y, pues, sabes, se avientan muchas, muchas canastas. No da cuenta uno, pues, lo pagan por toneladas en otro. Que estudian, los pleas que estudian, porque este galo está duro. Hay que echar ese gaso macizo para sacar el dinero cada día. Diario, diario, chambeamos y depende del trabajo que nos dan. Por toneladas, trabajamos todos los días, gracias a Dios. Es pesadito, pero, pues, gracias a Dios se ratifica con la moneda, pues, con lo que ganamos. Para sacarlos adelante, a los chamacos y a los que podemos ayudarles. Gracias a Dios, ahí echamos ganas. La levantada de nosotros viene siendo de las 4 de la mañana. Empezar las jornadas, cuando empiezas a aclarar eso, ya al día, ya hasta con el cambio de hora, pues, a las 7 o a las 6. Y, pues, a veces que a las 12, una o un poquito más tarde, hasta todo el día. Depende del trabajo que nos dan, como les digo. Tenemos que echarle ganas, no en las calles ahí nada más como deambulando, hay que trabajar y todo el que piense que no se puede, sí se puede salir adelante con el trabajo de sol a sol. Gracias. 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 Gracias.